Música El dolor, amado y duras, yo te doy mi juramento Y enseñar todo mi esfuerzo, procurando tu grandeza Con tu amor, propia querida, yo estoy siempre orgulloso De luchar por tus valores, entreverte el pueblo entero Y entender, tu suelo santo, tu perdón, regalo a tu paz Es honor, oh nubra sangre, que tus hijos quieren demostrar Con reír, tu bella tierra, tus carácteres siempre en mí Y baño, con temores de destino, viva oh nubra, yo gritaré Por tu amor, propia querida, yo estoy siempre orgulloso Y escuchar por tus valores, entreverte el pueblo entero Y entender, tu suelo santo, tu perdón, regalo a tu paz Es honor, oh nubra sangre, que tus hijos quieren demostrar Y sobre bien, tu bella tierra, que tus carácteres siempre en mí Y bailar, con temores de destino, viva oh nubra, yo gritaré ¡Viva oh nubra! Gracias por ver el video.